Hola, soy Roberta Jacobson, la embajadora de Estados Unidos en México. Ha sido un placer de haber visitado el hermoso estado de Baja California Sur en los últimos días. ¡Qué paraíso, ¿no? Durante los últimos días tuve la oportunidad de conocer las lindas playas de Los Cabos, el Sanctuario de la Ballena Gris en Bahía Magdalena, el pueblo mágico de Todos Santos y de contemplar cómo el desierto se une con el mar en la punta de la península de Baja California Sur. Pero lo más importante es que tuve la oportunidad de conocer a su gente, que con su arduo trabajo han hecho de este lugar uno de los destinos turísticos más visitados a nivel mundial. Gracias a todos por su hospitalidad. Yo voy a regresar muy pronto.